Música Hola leyendas y futuras leyendas El dia de hoy les traigo un super equipazo Pero no solo un equipazo gente Les traigo consejos de vida Consejos para la GoBodyLag Este video creo que va a ser un poquito informativo Pero el equipo 10 de 10 eh Analizando el meta Fortress es una tremenda barbaridad Voltio cambio, disparo espejo, terremoto Aquí el oponente la verdad Que no se que esta haciendo Porque cambia a Ariados Sabiendo que todo es resistido Yo le voy a meter tremendo disparo para Bait por supuesto Y tremendo terremoto Para romperle el oxipuxio Le conecto el terremoto y ahora si Yo escudo porque es básico tras básico Mira Tiene atrás un Goose Lord Obviamente que lo vamos a encerrar con a su fruta marril Asi que ventaja de escudos igualado Y ahora si terremoto Báilale sabroson al terremoto Porque de un rayo hielo va a estar a rango Asi es gente Saco a su fruta marril Y el oponente que hace Me saca a Drepion Yo le saco por supuesto al Jellicent A pesar de que Drepion se va a cargar a mi Jellicent Voy a poder conectar un tremendo surf Y va a hacer un daño brú 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 brutal Asi es gente Tremendo surf Y sabes que Me dio ganas de escudar Dije No mi cielo No voy a dejar que debilites A mi poderoso Jellicent Lo que voy a hacer Es lanzarle otro surf Porque buencito Recuerden que el oponente Atrás tiene un Guslord Un Carantoña Lo va a reventar Asi que Si el oponente escuda Esta dejando Que obviamente Nuestro poderoso Azumarril Reviente a su Guslord Porque no tiene escuditos Y ahora Triturar Yo se que lo llevan La combinación de tipos de Drepion Gente Si Aprende bomba lodo Pero nadie lo lleva Y por tener miedo Yo perdí Bueno no perdí Empate una partida Y ahora si Así Así Mira Carantoña Y debilitamos Y eso es porque El oponente Decidió escudar un surf Que no tiene caso Si el Guslord Tenía bomba lodo Podría hacer algo Con el escudito Ok Mira Este Este aquí es un consejo enorme Tienes un lead neutral El oponente Tiene un Pues Scyzor Y yo tengo Un fortress No tengo Nada con que golpearle A menos que sea Al terremoto Yo le lanzo Disparo espejo En forma de bait Y ahora El oponente Se excita Se altera Cosa que ustedes Perrillos No deben hacer Porque va a pasar esto El oponente me saca Su toxapex Yo le saco a Jelecent Counter directo Ok No cambies A lo loco A menos que sea una estrategia ABB Y que tengas atrás Un doble veneno Agua Que cambiar a lo loco Es la estrategia De acuerdo Mira lanzo tremendo Bola sombra Pero no me quedo ahí Porque yo sé que todavía Puedo farmear Y mira el oponente Tiene un Goose Lord Cambio a su marril No somos Counter Tras counter Tras counter No Lo que somos Es neutral Contra neutral Porque Scyzor Puede reventar También A mi fortress Solamente que el oponente Se exitó Porque sabe que un tajo Le va a quitar la mitad De la vida Y que yo puedo lanzarle Un terremoto Pero eso depende De como lo juegues Ahora Bien Bien Goose Lord Pudo encerrar Ojo Si ganaba la ventaja Del cambio Pudo encerrar A mi Gelsent Y su Toxapex A mi Azumarill Consejo del día No hagan tonterías Así gente No estoy diciendo Que el oponente No sepa jugar Por supuesto Que sabe jugar Pero Estoy diciendo Que no deben hacer eso Si es que no sabes Que Pokémon tiene detrás Si tú ya sabes Que Pokémon tiene detrás Por supuesto Cámbialo loco Pero En este caso No es así No es así El oponente Se encerró solito La batalla Pudo ser igualada Incluso Me pudo reventar Si es que el oponente Jugaba bien Sus cartas de elite Pero Como digo Cada uno sabe Que es lo que está haciendo Yo lanzo Tremendo Cara de Antonia Lanzo Y ganamos Esto Que pues A básicos Creo que lo pude haber hecho Pero Otra cosa Ganamos Sin usar escudito Ojito Está bien Mira Quiero que vean el daño Quiero que vean el daño Gente Quiero que vean el daño De tajo Me iba a quitar La mitad de la vida Dos tajos Me iba a debilitar Me obligaba a escudar Y al final Si él ganaba La ventaja del cambio Me iba a ganar Toda la partida Ahora Otro consejo Buencito Que es lo que pasa Puro consejo hoy día Es que me han reventado El oxipuxio Realmente si El oponente me cambia Ojo Ojo El oponente me cambia De inmediato Su trepión Buen cambio seguro De los mejores cambios seguros Me baja la defensa Yo Bait por supuesto Aquí no hay nada Que lanza directo Na 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 Lanzo Escudo por supuesto aquí Y el oponente va Obviamente A escudar también Por posible terremoto Puedo jugarle albergas Y lanzarle terremoto Terremoto E intentar ganarle Por supuesto que si Puedo hacer eso Pero sabes que también Pude haber hecho Cambiar a su marril Gente Es que Mira yo cambio aquí Porque 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 yo sé Que no tiene bomba lodo Aquacola Bomba lodo Cambio Y lo termino por farmear Y Es que no Era que cambie Desde un inicio Gente De verdad El oponente Está agarrando tiempo Está agarrando tiempo Y me cambia su marril Ahora si Ahora si se quiere enfrentar A mi asuma Rilmachito ¿Te crees? Ven para hoy Sin polo Y nos vamos A los No, 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 no Es que estoy Muy emocionado Muy alterado Gente De verdad Estos días Estoy con demasiada Energía Otros días Estoy que me duermo Y estos días Estoy Uy O buencito Loco Mira Saco a Y voy a intentar Lanzarle bola sombra Por supuesto Aquí me lanza Cara de antoña Voy a dejarlo pasar Porque no va a ser Un daño grande Tranquilamente Rayo hielo Ojo Y quiso Baitearme Mira aquí Genero mucha energía Y yo lanzo bola sombra El oponente Me cambia Tremendos huevos Del oponente De verdad Bola sombra Lo debilitamos Y quiero ver Que tenía Guslor detrás Hermano Si tienes Guslor ¿Por qué no cambias A tu Guslor? O sea Puedes tanquearte El bola sombra Con Guslor De todas maneras El bola sombra Llega a ser un daño Grandecito Un tercio de la vida Yo lanzo surf Realmente pude lanzar Bola sombra Pero Yo sé que la ventaja Del cambio Ya está lista Así que cambio De inmediato a fortress Lanzo tremendo Disparo espejo Aquí me doy cuenta Que pude haber lanzado Realmente El bola sombra Y ganar esta partida Un poquito mejor ¿No? Vamos Dejamos pasar esto Y la razón de todo Digo escudo Por supuesto Y la razón de todo Es que el oponente Tenía mucha energía Eso me asustó bastante Perfecto Está sin energía No puede llevar Al bomba lodo Saco a mi poderoso A su fruta marril Y termino por basiquearlo La manera era basiquearlo Pero no me di cuenta Cuánta vida tenía Ese poderoso A su marril Y ahora Cara Antonia Daño pues Neutral Y ahora Es donde voy Corriendo Así corriendo A mi Jellicent Para poder llegar al surf Esto imposible gente Esto es imposible Que sea Cara Antonia Rayo Jelo Y lo tanqueamos Un básico extra Vamos a lanzar Surf Claro que si Esto es suficiente Buencito Por supuesto Que no Y encima Y encima El tiempo Es un tremendo Empate La tenía Ganada La tenía ganada Y por tonto La perdí Otra vez Otra vez Agüencito Azumarill Drepion Así es Perrillo Otra vez Azumarill Drepion Pero ahora No me voy a quedar Por supuesto que no Cambio de inmediato Azumarill Porque ya saben Gente Triturar Acuacola Es resistido Así que cuando ustedes Ven un Drepion No tengan miedo En sacar a su Frutamarre Azumarill No No tengan miedo Deja pasar absolutamente todo Tranquilamente El triturar Nos baja la defensa Nosotros hacemos un baile Son aquí O le quitamos el último escudo O el oponente Pues pierde la ventaja Del cambio Cara Antonia Debilitamos Es hora que haga antes De verdad Y es que por eso Ahora si Por esta razón Es que yo cambio Ahora si Me sacan a Drepion Yo saco Azumarill Así Así el Drepion Tenga bomba al lodo Cara Antonia Sigue siendo Daño neutral Y lo vas a reventar O el oponente Escuda Su último escudito O lo debilitas Es la decisión Me va a lanzar aquí Rayo hielo Me va a debilitar Por supuesto que yo saco El poderoso Fortress Y me saca a este Pokémon Que la verdad Tengo entendido Tengo entendido Que este Pokémon Es muy bueno De verdad Tengo entendido Que es muy bueno Yo por supuesto Voy a escudar esto Por posible rueda eléctrica Bueno Rueda aural Se llama Mira se adapta A su forma maléfica Le lanzo otro disparo Alguien que me diga En los comentarios Porque no he visto Ningún video Gente Estos días estuve Full 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 uni Así que Damos Nada Ustedes tienen que agarrar Y decirme Oh buencito Este Pokémon Cada vez Que pues lanza su ataque Se vuelve más fuerte Se vuelve más potente Porque su ataque Porque su ataque aumenta Aquí me dio miedo De verdad Me dio miedo Es que impactó En los colmillos Eso debe estar roto Rueda aural encima No me debilita Y ahora yo saco Al poderoso Jellesen Aquí me estaba asustando Sin duda alguna Me estuve asustando Bastante Y tenía un Pues asumarril Que nuestro Jellesen Lo va a tanquear Y solamente es cuestión De tres básicos Para poder llegar al surf Ganamos muy a las justas Pero ganamos gente No estaba pensando mucho En ese Pokémon De verdad Ese roedor Siniestro eléctrico Está muy bueno Para esta copa Voy a ver Si pues grabo un video Con él Si es muy muy bueno Voy a grabar Por supuesto Una estrategia con él Cuando te sacan Greninja Nada Voltio Voltio E incluso puedes farmearlo Sin duda alguna Puedes farmearlo Escudo es el primero No seas tonto Porque al final Hidrocañón te va a reventar No te va a debilitar Pero te va a reventar ¿Me entiendes? Y claro Tú ejerces presión 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 Y te das cuenta Que puedes farmearlo Y sales con 100 de energía Eso está bueno Y esta razón Es por la cual Pues No sé si poner A Fort A Fort 3 Ferroton iba a decir Como Como MVP de la partida Porque realmente es bueno Si se dan cuenta Mira Disparo espejo Lo deja pasar Lanzo terremoto Como para que el oponente diga Ah Echaz otro disparo espejo Le lanzo terremoto Lo debilitamos Porque es daño súper eficaz Y el oponente se confió Tiene un Pokémon Con un escudito Pero Hay que Ojo Esta batalla Hay que darle créditos Al oponente Porque huevos Digo porque Executors tiene Y no tiene pocos Tiene muchos Muchos Executors Tiene este tipo De verdad No solamente Porque dejó Así Frozen De frozen De dejar pasar El primer ataque cargado Sabiendo que va a ser un bait El segundo Si no lo pudo calcular Realmente no lo pudo calcular Porque si tenías 100 de energía Exactito Y exacto te da Para un disparo espejo Y un terremoto Cualquier otro ataque cargado No te da Para un ataque cargado Y un terremoto Eso hay que tenerlo Muy en cuenta Y no solamente eso Porque yo le enseño A mi Azumarill Como para que se rinda Luego cambio a Jellicent Y el oponente Lo que hace es quedarse Con sus dos Executors gigantescos Para poder Intentar ganarme La partida Y se los juro Se los juro Encima nerfeado Nerfeado Sabe que tiene una Azumarill Con toda su vida Sabe que tengo un Jellicent Counter directo Para Azumarill Y se queda O sea Locura Locurón Con este entrenador De verdad Mis respetos Mis respetos De verdad Mis respetos Por este entrenador Que no es cobarde Y se sale Solamente porque Mi Pokémon Ha destrozado Dos de sus Pokémon Locura De verdad No Bueno Dos no Prácticamente tres Vale El oponente me cambia Yo Mira sinceramente Veo a Golur Con mucha energía Digo Poltergeist De verdad Se los juro No se si lo aprende No se si lo aprende Se los juro No se si aprende Pero es que yo veo Poltergeist Y digo Poli me va a reventar Voy a escudar Soy gallina Soy gallina Y en este momento Ya vi que Pues un puño sombra No me va a debilitar De verdad Voy a dejar pasar Absolutamente todo Veo que el puño sombra Es una cantidad de vida Pobre 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 Y Dejo pasar el siguiente Ojo Sabiendo que Fortress Va a reventar A su Wigglytuff Puño sombra Lo tanqueamos muy Pero muy bien Hay que calcular bien También el daño Que te hace el oponente Hacia tu Pokémon Para saber Cuando escudar Y cuando no Porque si el oponente Me debilitaba Con un puño sombra Yo iba a perder la partida Ya que Wigglytuff Se iba a encerrar Ojito Iba a encerrar Con mi poderosísimo Y mamadísimo Eh Jellicent Y eso no No gusta No gusta Disparo espejo Perfecto Cambio de inmediato Lo nerfeo Bueno no no Locura es cuando nerfeas Disparo espejo Tiene la probabilidad De nerfear Es una probabilidad Muy pequeña Si Es una probabilidad Que te gusta Por supuesto que si A quien no le gusta Nerfear Con tan poquito daño Eso es una locura Es una locura Gente Ahora Básico Tras básico No problemo Voy a dejar pasar todo Porque ya se que al final Fortress va a cargarse A pues ese pokemon Y el oponente Mira por ejemplo Aquí se rinde Sabiendo Sabiendo el futuro Es como Katakuri Ve el futuro O bueno Ese tipo Como Shanks Ya ponte Ponte que hasta Hasta tal momento Ya vio todo Mira aquí Contra Clubsire O buencito Clubsire Te revienta Al equipo Voy a escudar Pero porque tengo Executors enormes Solo por eso Solo por eso De acuerdo Terremoto Daño Super eficaz Y bueno Siendo oscuros Va a pegar bastante Terremotazo Básico Tras básico Y aquí gente Voy a lanzar Disparo espejo Porque quiero Porque puedo Y porque el oponente No le queda de otra Que escudar Otra cosa Yo voy a dejar pasar esto Pero después me voy a arrepentir Seguramente Es que es normal Es normal Terremoto Perfecto Y ahora es donde Llego al terremotazo El oponente Piensa que va a ser Un disparo espejo Por supuesto que no Porque yo sé Que un disparo espejo Solamente es bait Y el terremoto Es el daño más potente Que tenemos Ahora Básico tras básico Si llegamos al terremoto No te bañas una semana Terremotazo No hay ningún problema Disparo Disparo espejo Si te bañas gente Bañense mugrientos De acuerdo Ahora Saca Jelecent Por supuesto Que le saco A mi Yo le saco A Jelecent Y si gana esta partida Es porque Ella no te ama Así de claro Quieres que te lo diga Ella no te ama No va a volver Nunca jamás Así que olvídala Olvídala Gente Así que bueno Y bueno Precios Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y espero verlos En el siguiente Video En serio gente Es una tremenda locura De equipo Me gusta bastante El tema de Fortress Que le hayan dado Voltio cambio Para poder spamear Muy pero muy rápido El tema De disparo espejo Es una locura Locurón Aquí tenemos Ventaja de escudo Ventaja de vida Ventaja de absolutamente todo Así que Bye bye Chiquis Triggis Adiós Puto El que no deja su like Y comenta Bye bye Me ponen un doble tempo Y empezó mi emparrafada Para demostrar Les doy una rima De la nada El estilo Como el pico Se conecta De una forma Muy perfecta La verdad Que sigo En el cuento Dejada El estilo Condimenta La verdad Y el estilo Va perfecta Para mi Camarada Venido todo En el minuto Resetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Va a ser Vada Que quiero contar Sobre el resto Tiempo Si le vas a argumentar